¿El Arduino se recomienda en la educación? ¿Y el Arduino qué tan viable es utilizar? ¿Y el Arduino se recomienda en la industria? Básicamente Arduino está cubriendo lo que es actualmente toda la parte de la electrónica. Pero hay que reconocer varios criterios. Uno, lo que voy a decir es desde mi opinión personal, desde la perspectiva como un docente, desde la perspectiva como desarrollador de proyectos electrónicos que ustedes ya conocen, que siempre estoy publicando. Por lo común yo siempre trato de hacer es buscar proyectos que sean un poco originales, que no estén tan repetidos y tan trillados en internet. O que si el proyecto, te ha dado el caso, estoy buscando y quiero desarrollar en mi canal, tenga la perspectiva desde una explicación más amplia, más dinámica, con mejores argumentos teóricos o una explicación un poco más sencilla de lo que se lo puede encontrar en otro tipo de canales. Arduino es recomendable en la academia, realmente sí se recomienda, pero siempre y cuando sea controlado por el docente que lo esté dictando. Arduino debe ser una plataforma, un software que nos permita involucrarnos de una forma amigable y didáctica en el mundo de la electrónica y del mundo de la programación. No es aconsejable que los estudiantes se peguen netamente a programar en Arduino. ¿Por qué? Porque les crean facilismo. Claro está que hay profesionales que también no se están usando, pero siempre y cuando este profesional esté consciente de que está haciendo la librería especializada, es excelente. De lo contrario también creeremos simplemente en copiar, pegar. No estaremos haciendo gran innovación en lo que realmente hagamos. Hoy en día miramos proyectos de electrónica programados con Arduino, que tienen pues una belleza estética excelente, una arquitectura supuestamente en software increíble, pero ¿dónde está el diseño? Obviamente comparto muchas opiniones de la gente que dice, Arduino está creando facilismo, Arduino está haciendo que simplemente sirva para prender un LED. Sí, obviamente sirve para prender un LED. Todo el mundo debe comenzar con eso, un blink. Luego pasar con motores. El prender un LED significa mover un motor. El prender un LED significa activar un actuador. Ese actuador puede ser MOC, TRIAC, RELÉ, CONTACTOR. ¿Sí? O sea, no es justificado el comentario que digan, ¿sirve para prender lucecitas? Arduino es una máquina. Arduino es lo mejor que se ha podido crear, siempre y cuando no caigamos en el facilismo de esta arquitectura. Desde mi punto de vista, recomiendo Arduino para principiantes. Para personas especializadas no recomiendo Arduino, porque es recomendable que esa herramienta simplemente la dejemos para aquellas personas que quieren aprender a conocer cómo funcionan los condicionales, IF, WHILE, CAGE, etc. Todo ese poco de instrucciones que normalmente se tienen en lenguaje C. Simplemente en Arduino sabemos el VoiceRab, el VoiceLoop, en el VoiceRab hablan las declaraciones de entrada y salida, si en el VoiceLoop hago la ejecución de mi código. Hasta ahí es perfecto. Sirve para interactuar con ese mundo de la programación en cualquier rama que usted quiera. Llámese diseñadores, llámese no electrónicos, llámese hobbyistas o cualquier tipo de profesional que quiera utilizar. Hasta ahí es excelente. Ahora, si usted ya quiere aprender a programar netamente, no le recomiendo que lo haga con Arduino. Mejor métase con el AdMil que él tiene internamente. Entonces, por ejemplo, AdMil 2560. Entonces, hágalo con AVER Studio. Programe netamente desde ahí. O, no quiere utilizar AdMil, utilice microcontroladores. Entonces, PIC, actualmente hay PIC-C, Micro-C, Proton, Basic, bueno, y un fin de programas que en este momento se me escapan que le pueden ayudar a usted a programar. ¿Qué diferencia hay de programar este tipo de microcontroladores Arduino? Arduino es muy transparente. O sea, es muy cercano al usuario. El usuario no tiene que pensar en manejar registros, manejar banderas, manejar nada por el estilo. Simplemente utilicemos el puerto como entrada y salida y acá y pare de contar. En programación y microcontrolados, dependiendo del lenguaje, obviamente es más fácil este tipo de arquitecturas. Obviamente reconociendo que Assembler es la base con la cual nosotros debemos iniciar la programación. Resumiendo, Arduino sirve para los estudiantes, sí, pero en los primeros semestres para que se familiaricen con la programación. En semestres más avanzados, no, porque crea un facilismo del estudiante, solamente copiar, pegar una librería y hacer funcionar. Entonces yo no recomiendo Arduino como tal. Siempre y cuando la persona que lo utilice, a pesar de que sabe que es un software de facilismo, se meta en el estudio de sus librerías, comprenda su arquitectura, es recomendable. Particularmente yo lo hago. A veces hago proyectos un poco más avanzados. ¿Qué utilizo Arduino? Sí. ¿Por qué? Por la facilidad que este me genera. Pero copio y pego, no. Más bien trato de, si tengo una librería, trato de analizar qué hace esa librería. Y según eso ya entiendo. Y comprendiendo este lenguaje, entonces trato de hacer mi propia adaptación, mis propias cosas. De esta manera es mejor el Arduino. Ahora, ¿el Arduino sirve para la industria? Relativamente ya existen, por ejemplo, PLCs trabajados, programados con Arduino. Tengo entendido, según algunas lecturas que he estado realizando respecto al tema, que algunos softwares de VHDL ya también están creando una especie de arquitectura de un software amigable con Arduino. También hay otro tipo de programaciones, por ejemplo, que están mutando Arduino. ¿Por qué? Por la facilidad que le llega al usuario. Obviamente, si a mí me presenta una tarjeta que ya está completamente hecha, con un microcontrolador que yo tengo que montar, perder tiempo en montaje, pues obviamente la persona se va a ir por el Arduino versus otra tarjeta. Que si microcontroladores es mejor, microcontroladores TIC a microcontroladores ADMED, es mejor el uno que el otro. En ese momento, pues ya pertenece a una sola empresa. Creo yo que de pronto eso se va a crear de una forma más robusta. Y actualmente, pues siendo realistas, los microcontroladores no son utilizados, en general, no son utilizados en la industria, por la susceptibilidad a los ruidos que estos tienen. Pero aclaro, algunos tipos de microcontroladores, porque pues obviamente todo el mundo de la electrónica industrial se basa pues en sistemas embebidos, y obviamente eso a la larga es un microcontrolador. Pero Arduino como tal, ¿sirve para la industria? Sí, sirve para la industria. No hay ninguna ley, no hay ninguna parte donde diga que Arduino solamente es académico. Obviamente es open source, y al ser de forma libre, pues se asume que lo que usted haga también puede colocarlo a disposición. Pero miremos que también hay empresas que crean shield o escudos para Arduino y no regalan sus planos, simplemente se utiliza así, esta es su librería, móntelo y hagámoslo funcional. Pero en realidad, eso ya es como un criterio del diseñador. Igualmente, insisto, esta es mi opinión personal, usted puede dejar en la casilla de comentarios de este video lo que usted piensa relativo a Arduino, pero hágalo con sustento teórico, no opine simplemente por decir no, Arduino no sirve, pero diga por qué no. Si sirve, dígalo desde su punto de vista, desde su experiencia, ya sea que usted sea un docente, ya sea que sea un jovista, ya que sea un aficionado. Entonces, mi recomendación es siempre asesorarse antes de hacer un proyecto. No copie y pegue, porque si llegamos al facilismo y Arduino no le va a servir jamás en la evolución de sus conocimientos. Simplemente le va a servir para que un estudiante coloque una tarjeta, copie un código y mucha gente hace eso. Con mis videos lo hace. Copia y pega y dice, no funciona. ¿Y ahora qué hago? ¿Me lo ayuda a modificar? No, es que eso no es mi criterio. Mi criterio es enseñarle paso a paso, explicarle a usted cómo lo haga y si usted quiere anexarle otro pin de entrada a salida, usted lo puede hacer. Para eso es el estudio. Alguien comentó en algún video por ahí que decía no va a estar Editronis u otros tipos de youtubers que se encarguen de hacerle y explicarle todo mascadito. Y es verdad. No lo digo por mí, lo digo por todos los docentes que nos dedicamos a explicar videos en internet. No todo el tiempo vamos a estar como para hacer esto. Miren la evolución que ha tenido YouTube. Actualmente hay muchas restricciones en publicaciones. Muchos youtubers se están retirando. Muchos youtubers académicos. Particularmente por eso nosotros pedimos colaboración pues para poder seguir brindándoles a ustedes la facilidad de llegar al conocimiento de una forma más amigable con respecto a mi tema que es la electrónica. Espero que este pequeño tutorial haya sido de su agrado. De pronto puedan comentar, quitar sus inquietudes con respecto a este maravilloso mundo de la electrónica. Y recordemos, Arduino es simplemente una plataforma de entrenamiento electrónico que es compatible con cualquier sistema. Uno shield que usted compre la puede utilizar con microcontroladores. No necesariamente tiene que ser Arduino. Arduino, que un código que usted haga para Arduino Uno es compatible para cualquier Arduino que usted tenga siempre y cuando respete los mismos pines. No vaya a ser que usted esté utilizando pin 53 en Arduino, obviamente uno no lo tenga. Eso es lógico. Entonces, recordemos, Arduino es estándar. Los invito a que familiaricemos con Arduino. Arduino, concienticemos a nuestros estudiantes que Arduino no es generar facilismo, sino un acercamiento más a la electrónica. Esto ha sido todo por hoy. Nos despide el ingeniero Edison Viveros. Nos vemos hasta un próximo tutorial. No olvides de suscribirte a este, tu canal, Editron, y sígueme a través de las redes sociales, ayudarme a través de Patreon o Paypal, o compartiendo simplemente estos videos. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.